¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a más aquí al canal de TV Cine y Star Wars. Pues hoy toca el turno de hablar un poquito sobre las tortugas ninja. Creo que no hay persona que no conozca a las tortugas ninja. Aún no te guste la caricatura. Esto empezó desde hace muchos años atrás. Pero creo que todos saben quiénes son las tortugas ninja. Hace muchísimos años recuerdo que un amigo me platicaba sobre que se venía una serie que se había enterado. Que se venía una serie con unas tortugas que peleaban karate y que les gustaba la pizza y algo así. Yo en ese momento dije, ¿qué es esto? No. Bueno, el resto es historia. Ya sabemos que las tortugas ninja ya tienen completamente un lugar en la cultura pop. Juguetes, disfraces, caricatura, serie animada. Bueno, en fin. Es un tremendo legado. Pero, las tortugas ninja no se salvaron. Y en esta nueva película de las tortugas ninja, pues, caos mutante. Pues efectivamente, efectivamente, sí hay un caos mutante y muy mutante en esta cinta. Antes de entrar a tema, voy a mencionar algo que, pues, tiene que ver algo. Y es que, pues, porque definitivamente, ¿de dónde viene todo esto? De, lo digo con todas sus letras, de una supuesta, de una supuesta inclusión. Ese es el pilar de todo. Pero, bueno, ¿quieren hablar de inclusión? Vean esta inclusión. Aquí tenemos un despachador de combustible que le dieron trabajo en una gasolinaria. Esta es una verdadera inclusión. Yo siempre he hablado que cuando la inclusión se trata de cuestiones así, de trabajo y de estas cosas, estoy más que completamente de acuerdo. Otro ejemplo de inclusión aplaudible, definitivamente inédito, es, pues, Miss Guatemala, Michelle Kohn, Miss Guatemala 2023, se convierte en la primera mujer para estos concursos de Mises, que siendo madre, entra a este tipo de concursos. Es, es en verdad, aplausos, todas mis mejores vibras, todos mis deseos, mis mejores deseos. En verdad, esto sí es un paso. Y, obviamente, todo lo que representa que una mujer con una hija, una mujer en familia, pueda hacer algo que supuestamente alguien estaba completamente imposible de lograr si no eras una chica soltera, con metas, pues, de expectativas altas, altas, altas. Ahí lo tienen. Creo que algunos países como Holanda, que han transversado y confundido todo esto de la inclusión y han metido en este tipo de concursos, pues, situaciones que, pues, que no encajan en un concurso que está dedicado a la belleza de la mujer, a la belleza y a la inteligencia de la mujer. Yo creo que estos países deben de ponerse a pensar dónde están pisando. Porque si quieren enaltecer a la mujer, es con estas cosas. Luego también vienen estas supuestas roturas de estereotipos, cuando sale una nota de que un padre le regaló una barbie a su hijo y las redes explotando, maximizando el gran momento. Por Dios, no sean estúpidos. En la infancia, cuando comprábamos nuestros aventureros de acción, nuestros papás en Navidad nos regalaban a los aventureros de acción, lo primero que pensábamos era en la familia. Y, pues, obviamente, definitivo, sí hubieron Barbies en nuestras colecciones, de mí y de mi hermano, dos hombres, yo y mi hermano. Las Barbies eran las esposas de nuestros muñecos. Nosotros teníamos perfectamente bien cimentado el significado de la familia. Y no sé si ustedes recuerdan, el KID Acero, que también tuvimos al KID Acero, pues ese era el hijo de nuestros muñecos. Yo también tuve a Kent, y mi aventurero de acción era el tío, el tío que se iba de misión. ¿Cuál estereotipo? Romper estereotipos, por Dios. Dios, digo, yo también tuve hasta una muñeca de una mujer maravilla, cuando estaba súper de moda el programa de Linda Carter. Yo la tenía de adorno en mi cuarto cuando era, yo, pues, cuando jugaba con todos estos aventureros de acción y toda la cosa. O sea, por Dios, que no me venga con esto de la rotura de estereotipos en estos momentos. Esto es más antiguo que quién sabe qué. Viene de mucho más atrás. Bueno, todo empieza con el cambio del personaje de April O'Neil, que, pues, sale en estas caricaturas, en estas series. April O'Neil, conocida como April O'Neil en Latinoamérica, es un personaje ficticio de los cómics torturas ninja adolescentes mutantes de Mirage Studio y de la saga de películas basados en estos. En cada una de las continuidades de este mundo de las tortugas, April es una aliada de las tortugas. Era una asistente científica en la serie de cómics originales y, posteriormente, se desenvolvió como periodista en su faceta más conocida. Como a su amiga y aliada inseparable, no duden en ayudarles en todas sus peligrosas aventuras. April fue expresada más tarde por René Jacobs en la serie animada de 1987, por Veronica Taylor en la serie animada del 2003, y por Sarah Mitchell-Gerner en la película Tinker Mutant Ninjas del 2007. En la serie animada del 2012, April, es la voz de Mae Whitman. En el cine ha sido interpretada por Judith Hawke en 1990, Pech Turco en 1991 y 1993 y Megan Fox en el 2014 y 2016. Y por Malina Weisman como la versión más joven del personaje en la película de 2014. Cabe mencionar que, obviamente, la película donde sale Megan Fox fue una película, pues, bastante querida, por la parte masculina, ¿no? Yo las vi, me parecieron buenas, entretenidas, me gustó, en fin. Pero, para los papás, tengan mucho cuidado con sus hijos. Porque, cuidado con las búsquedas en internet. Porque April O'Neil es una artista, o tomó ese nombre, una artista de cine para adultos de Estados Unidos. Entonces, mucho cuidado cuando hagan sus búsquedas, porque se pueden topar con la otra April. Y, bueno, en fin, aquí más o menos tienen unas muestras de April. Entonces, pero bueno, ¿qué les puedo decir sobre esto? Ni modos. Y también hay una parodia de esto. Y ella interpreta a la April. O sea, es un poco bizarro. Pero, bueno, ustedes saben cómo es la industria para adultos. No se les escapa una sola película exitosa. Pero bueno. Entonces, empieza el toma y daca. Porque hoy, en este momento, cambiaron radicalmente a April. En esta nueva película, dirigida por Jeff Rowey. Producción de Seth Roller, Evan Goldberg, James Waver. El guión de Brendan O'Brien. Basado en el Teenage Mutant Ninja Tortoise de Kevin Itzman y Peter Larr. Esta película, obviamente, pues es para ahorita. Para el 2023. Se estrenó el 2 de agosto de 2023. Y, pues, la parte más medular de esto es esta nueva, April O'Neil. Que es la voz le da a yo, Edna Beery. Y es negra. Quisiera hacer una observación. ¿Qué demonios está pasando con estos personajes de color? Porque, si los empiezas a ver, llega un punto en que, inclusive hasta podrías pensar, que, que los hacen para burlarse de la raza negra. Porque, estás viendo unos personajes patéticos. El hada de Pinocho, Campanita, pues una sirenita que, que se fue completamente al fracaso. Esta nueva, a priori, pues, un personaje medio pasadito de peso. Extremadamente nerd. Bueno, una cosa fatal. Entonces, ¿de qué se trata? De, de destruir o ridiculizar, más bien, ridiculizar a la raza negra con estos personajes. ¿Lo están haciendo a propósito? ¿O esa es su visión de hacer el cambio? ¿Y por qué siempre tiene que ser negro o negra? En verdad, es incomprensible. Porque, vamos a ser sinceros, hay, hay personajes de color, en el, en el ámbito de la mujer, pues, muy guapas. Increíblemente guapas. Yo no sé por qué hacen esto. No, no tengo idea. ¿Por qué el hada de Pinocho no pudo haber sido un personaje, si querían, de plano, hacer un cambio, como una Wulpe y Goldberg, más simpática, más, no, tenían que meter una cosa, una cosa. En fin. Si nos vamos a la April de Megan Fox, Jesús María José, ahí estás viendo Dios, un, pues, Dios mío, es que no tengo que decir nada, ¿me entienden? O sea, estás viendo completamente otra cosa. Y de ahí nos vamos a esto. Si ni siquiera un punto intermedio, o sea, ni siquiera agarraron un punto intermedio. Entonces, cuando vemos esos cambios, y, bueno, inclusive, la serie animada, aquí tengo una lámina muy curiosa, que, no tengo que explicarla mucho, aquí la tienen. En fin. Pero bueno, ahora, de repente, la actriz, esta actriz que, que da voz al personaje, dice también una cosa extraña. Las Tortugas Ninjas son de los personajes más icónicos de la cultura pop, como yo venía diciéndoles, y ahora están de regreso en la pantalla grande, pero mostrando algunos cambios en los diseños del personaje, como April. Pero para ello, Edna Beery, la actriz que le da la voz al personaje en la película, que este cambio es bueno, pues ahora April parece más humana. ¿Entonces Megan Fox era un extraterrestre? ¿Era una diosa? ¿La April de la caricatura fue sacada de caricaturas de los dioses del Olimpio, del Olimpo? ¿A qué se refiere esta mujer más humana? Porque obviamente no se está refiriendo al carácter. No, la polémica es la apariencia. Entonces, obviamente está hablando de la apariencia. Entonces, está diciendo, es que la nueva April es más normal o es más ad hoc a la mayoría de las mujeres. Entonces, la mayoría de las mujeres tienen que ser regordetas, chaparras, no lo sé. ¿A qué se refiere? Son esas, son defender esas cosas que no se pueden defender. Es, pues es completamente absurdo. Otra cosa que me ha dado mucha curiosidad, tratando de buscar fotos de esta nueva April, están completamente hiper reducidas las fotos. No sé si esto a propósito lo hizo la internet o no sé si lo están, no sé, pero hay muy poquitas fotos de este nuevo personaje. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuánto más van a seguir destruyendo proyectos? Con incoherencias, con supuestas mejoras. ¿A qué le están tirando? Ya hablamos mucho de ello. Es que acaso ya dijeron, a la fregada toda la base de fans que hicieron que estos personajes, entre ellos, Dr. Ninja, Star Wars, Señor de los Anillos, todo lo que se les ocurra, al demonio ellos, porque ahorita viene el adoctrinamiento, las nuevas generaciones vienen adoctrinadas, y tenemos que hacerlas crecer con estos personajes, con este nuevo adoctrinamiento. Los nuevos jóvenes, los nuevos niños, vienen con el adoctrinamiento, así que vamos a darles las series ya adoctrinadas, mandando al demonio, a los que hicieron que estas series icónicas sean lo que son hoy en día. ¿Pero realmente ustedes creen que va a pasar tiempo suficiente para olvidarse de toda esa base de fans de las Tortugas Ninja? Ustedes saben cómo es un fan. Siempre que salga algo nuevo, el fan, así tenga 40, 50 años, va a seguir viendo y consumiendo lo nuevo para su colección, para tener todo, todos los series, todas las onils de todas las que se ha hecho muñequito, por un decir, y luego se presentan con esto. ¿A qué le tiran? ¿Qué quieren ganar? ¿Por qué? Y lo vuelvo a decir una vez más, es que acaso, ¿no tienen la suficiente inventiva para ser nuevos personajes tan carismáticos como las Tortugas Ninja, hoy, ahorita, en esta época? Y la respuesta es un rotundo, no, no la tienen, ni con la ayuda de la inteligencia artificial, no la tienen. Entonces, tienen que estar yéndose al pasado, a agarrar lo que tuvo éxito, para mutarlo, y presentarlo a las generaciones, a las cuales, ya hablamos en otros temas, que se les está tirando un adoctrinamiento del demonio, entonces, la nueva caricatura, el nuevo cine, el nuevo todo, tiene que venir ya con esa carga de adoctrinamiento de cambios. Es que nada más veo la foto de esta April, y es la cosa más patética que en mi vida haya visto. O sea, por Dios. Ese es el comentario del programa de hoy. Obviamente, esta cosa de película, pero ni por asomo, la veré, ni en mi teléfono, ni gratis, ni nada. Es una verdadera tontería, después de haber visto, la serie, las otras películas de las tortugas, que lo más difícil, imagínense, era hacerlas, en live action. Es uno de los primeros éxitos de las primeras películas que salieron de estas tortugas. Y la, pues obviamente la aparición de Megafox en la, pues en esa donde sale ella interpretando a April. O sea, no manchen, no hay manera de competir contra eso. No hay manera, a no ser que pongas pues, a un personaje más interesante. A una prima más interesante. Pero la cosa era hacerla más interesante, no más patética. En fin. Como siempre, todo queda a su, a su análisis de ustedes. Yo les doy mi parecer, que lo que a mí realmente, al estar viendo este personaje, yo veo un, yo veo un desastre. ¿Quién la diseñó? O sea, ese es, ese es el, el, el ejemplo a seguir, de las niñas de ahora. Estar pasadas de peso, con un aspecto, arrabalero, sin, casi, casi hasta sin higiene personal. No, amigos. Nos vemos para el siguiente programa. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.